Ante la temporada de lluvias, los servicios de salud de Morelos emiten las siguientes recomendaciones. Si vive en zonas de riesgo, prepare una carpeta de plástico con documentos oficiales. Evite tirar basura en la calle. Puede generar taponamiento de alcantarillado. Mantenga limpio azoteas y patio. Evite acercarse a postes de luz y no cruzar ríos ni refugiarse bajo los árboles. Permita que las brigadas de salud realicen sus actividades. Mis compañeros irán correctamente identificarlos. No se automedique. En caso de padecer alguna sintomatología como dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolor de articulaciones, malestar general, fiebre, vómito o dificultad para respirar, acude a su centro de salud más cercano. Abrígate durante las mañanas y noches cuando baja la temperatura por las lluvias. Cambia de inmediato la ropa húmeda en caso de mojarte. Utiliza el ángulo interno del codo para toser o estornudar. Y lávate las manos con agua y con jabón de manera frecuente. Recuerda, durante la temporada de lluvias, mantente saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!